Lagarto, estamos con el legislador Leonardo Limia para hablar sobre la invitación para el día de mañana, jueves, 9 y media de la mañana, a la audiencia pública para que la ciudadanía pueda acercarse y estar presente sobre lo que va a ser el presupuesto, la audiencia del presupuesto 2024. Bueno, el legislador nos podrá contar un poco más acerca de esta invitación. Buen día, legislador. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, nosotros estamos en este proceso del tratamiento del presupuesto para el año 2024, este tipo de leyes que tienen doble lectura, hicimos la primera lectura el miércoles pasado y bueno, este día jueves 9 de noviembre, a partir de 9 y 30 horas, tenemos la audiencia pública, como toda ley que se trate en doble lectura, antes de la segunda lectura y tratamiento de la ley de presupuesto. Así que bueno, pueden participar todas las personas físicas que quieran participar, previa anotación en la legislatura de la provincia de Córdoba y también todas aquellas asociaciones que tengan algún tipo de interés con lo que tiene que ver con estos temas económicos tan importantes para nuestra provincia. ¿Podrán estar presentes para escuchar, pero también para dar su opinión? Sí, básicamente cuando se inscriben, se inscriben explicando cuál es la temática que quieren tratar y después tienen un tiempo para ellos poder expresarse ante los legisladores que estamos presentes ahí, ante la Autoridad de Cámara de la Legislatura sobre el tema en cuestión. Bueno, Lagarto te está escuchando el legislador. Sí, no, yo tengo ganas de preguntarle algo bastante molesto porque siempre lo he dicho, así que lo tengo que decir. ¿De qué sirve que un vecino vaya y se manifieste en contra de lo que ustedes están expresando allí o no esté de acuerdo, tenga otra mirada? Si no es vinculante. No, no, bueno, ¿qué tal, Lagarto? ¿Qué tal, buen día? El tema sería así, nosotros ya, esto ya es una gimnasia que la van a ir desarrollando siempre, por ejemplo, te pongo como es como el año pasado, se presentó una agrupación que tiene que ver con inquilinos de la provincia de Córdoba y bueno, ellos plantearon una cuestión de lo que tiene que ver con lo que era el aforo, el contrato de alquiler y bueno, tomó en cuenta su apreciación y para la segunda lectura del presupuesto se modificaron en lo que tenía que ver con ese tema y bueno, se tuvo en cuenta lo que plantearon ese grupo de Córdoba. Así que es muy importante la participación porque bueno, como digo, esto es antes de la segunda lectura y muchas cosas que se pueden plantear pueden llegar a modificarse en lo que es la versión de la ley para la segunda lectura. Está bien. ¿Y dónde se tienen que inscribir? ¿Cómo se tienen que inscribir las personas que quieran participar? Si inscriben por un lado en forma personal en la legislatura de la provincia de Córdoba o a través de nuestra página web de la legislatura, tiene un link directo para inscribirse y para explicar la temática que quieren abordar. ¿Y qué tiempo hay entre la primera y la segunda lectura? Hay 15 días de plazo entre la primera y la segunda lectura. Es decir que una persona puede hoy plantear, mira, yo tengo tal intención o tal alternativa o tal posición y ustedes pueden después discutirla y pueden en algún caso incorporarla, es decir, modificar ese presupuesto incorporando esa iniciativa. Claro, la temática que se plantea se trata en el marco de las tres comisiones que tratan el presupuesto que la Comisión de Legislación genera, el asunto constitucional y economía. Y en el marco del tratamiento de las comisiones, bueno, se trata y se consulta a través del Ministerio de Finanzas, que es el órgano del Poder Ejecutivo que ha enviado el proyecto de presupuesto y bueno, si están las condiciones dadas se puede modificar lo presentado. Ah, está bien. El presupuesto se confecciona, este presupuesto que van a presentar ahora, se confecciona, le pregunto por la situación del país, pensando en qué país para adelante, porque si es que se puede pensar un país o una provincia para adelante, ¿cómo han hecho, han llamado a David Copperfield algunos para poder tratar de tener una idea de lo que puede llegar a pasar acá? Y bueno, la verdad es que siempre que se confecciona un presupuesto, lo que tiene que ver, tenemos dos cuestiones, uno lo que es la técnica presupuestaria y el otro que es la realidad económica, ¿no es cierto? Bueno, cuando se confecciona el presupuesto, que es la planificación de la gestión para el año 2024, se tiene en cuenta las variables que por técnica presupuestaria la Nación presenta, en este caso, la inflación que presupone, el nivel de actividad que presupone, el tipo de cambio para el año que viene. Bueno, la Nación presupone una inflación para el año que viene del 90%, un tipo de cambio de 600 y pico de pesos y un nivel de actividad económica que lo ven crecimiento en un 2,5. Todos sabemos que estamos en un momento complejo, que también es una cuestión política con el cambio de gobierno, así que lo que se ha hecho es un presupuesto que sea muy austero en el manejo de los recursos, como lo planteamos nosotros y de los gastos, pero obviamente teniendo en cuenta dos pilares fundamentales que siempre la provincia de Córdoba ha manejado, por un lado, una gran presupuestación en inversión social de más de 300.000 millones de pesos para tener en cuenta todos los sectores vulnerables, básicamente, y después, bueno, continuar con el plan de obras, que eso nos permite el superávit fiscal que siempre manejamos nosotros desde el punto de vista de la administración de las finanzas en otras provincias. Leonardo, ¿cómo andás? Buen día. La vaca te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Un gustazo. Esa presunción que hacen, por ejemplo, el tema de la inflación, que tanto le preocupa a la gente, ayer se lo preguntábamos al propio candidato Sergio Massa, vos decís de un 90% presume la Nación que habrá el año que viene, sin embargo, otros observadores dicen que depende del que gane, puede llegar al 300% de inflación en el 2024, como se hace en ese caso con este presupuesto que va a quedar muy acotado. Bueno, o sea, lo que yo te planteo, Racing, que por una cuestión de lo que son las leyes fiscales nacionales, nosotros tenemos que tomar las variables macroeconómicas que fija la Nación, que lo fijó en un 90%. Obviamente que si nosotros vemos lo que es la inflación de este año, prácticamente vamos a llegar a un 140%, un 150% en el 2023, tendría que haber un plan realmente que baje la inflación, ojalá que sea así por el bien de todos los argentinos, pero si no llega a ser así y la inflación es mayor, bueno, siempre nosotros tenemos las cuestiones, digamos, de una administración prudente por parte del número de la provincia para poder adaptarnos a esa situación. La modificación del presupuesto en pleno curso, digamos, no tiene ninguna penalidad en la Argentina, ¿no? Hablo de la Nación, hablo del Estado Nacional, es decir, cada uno o cada gobierno puede alterar los presupuestados sin ningún tipo de consecuencias. Te pregunto. No, bueno, digamos, existen para la provincia de Córdoba, que es un Estado subnacional, digamos, nosotros tenemos a través de las leyes de contabilidad de la provincia, y obviamente la propia ley de presupuesto, la ley impositiva, el código tributario, que ajustarnos a ciertas situaciones en lo que tiene que ver con los ajustes que se van dando a causa, en este caso, si hubiera una inflación importante, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que respetar una técnica presupuestaria, hay que respetar lo que dicen sobre todo las leyes contables de la provincia y la ley de presupuesto. La pregunta tiene como argumento, Lagui, la comparación que uno hace siempre con Brasil, que es nuestro, digamos, país hermano en cuanto a lo industrial, a la convivencia social y especialmente comercial. No nos olvidemos que a Dilma Rousseff le costó la presidencia la alteración del presupuesto. ¿Sí? ¿O así? ¿No me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha o no? Ahora sí, ahora sí te escucho, Ray, yo no te escucho, disculpa. No, así es la acotación que la pregunta anterior tenía como argumento o fundamentación que a Dilma Rousseff le costó la presidencia de Brasil alterar el presupuesto precisamente. Por eso te lo preguntaba, ¿qué sucede en la Argentina? No, no, bueno, por eso. Nosotros, digamos, hasta ciertos niveles de, digamos, de cambio en lo que tiene que ver con lo que se presupuesta y con lo que se termina ejecutando, las leyes, digamos, provinciales y las leyes nacionales nos permiten movernos con autorizaciones y, digamos, con diferentes cambios en la estructura de lo presupuestado y lo ejecutado. Pero bueno, esperaremos nosotros que podamos llegar a una estabilidad económica que nos permita manejarnos con los números que se han presupuestado. ¿Cuándo es la fecha de la primera lectura, Graglia? La primera lectura se realizó el miércoles de la semana pasada y la segunda lectura es el miércoles que viene, sería el miércoles 15 de mayo. Ah, ahora, ah, ustedes, esta misma legislatura va a ser la primera y la segunda porque antes no era que la segunda la hacía la entrante o se ha modificado eso. No, 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 nosotros, no, bueno, digamos, en los cuatro periodos que le tocó hacer a esta legislatura, ahora, digamos, habría un cambio en este caso a partir de diciembre del 2023, pero este presupuesto se va a aprobar con esta legislatura y es importante remarcar que la confedición de este presupuesto tuvo una participación, como tiene que ser, directa el gobernador electo Martín Sáenzora. Está bien. Bueno, Graglia, muy amable, muchas gracias. Vamos a ver si, Límia, perdón, le dije, no sé por qué, Límia, disculpame, Leonardo. No, vamos a ver si podemos ir a participar para algún proyecto, es modificación, es para molestarnos. Meter algún bocadillo. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes, muy amable. Chau, hasta luego, hasta luego.